San Sebastián fue fundado en el 1752. Se conoce como el pueblo de la gente humilde y trabajadora. Lugares espectaculares para visitar, muchos estoy segura ya conocen Gozalandia. Y el que no ha ido, pues es algo que tienen que poner en su agenda para que lo visiten. Te invito a que descubras todo lo que San Sebastián tiene para ofrecer. Visita voyturisteando.com y planifica tu próxima escapada aquí en Puerto Rico. Porque tu isla es tu mejor vacación. Gracias.